De verdad, 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 estoy flipando, tú, estoy, estoy flipando, tío, o sea, vengo a hablaros hoy de un tema muy interesante, de los fanboys, sí, de los fanboys, de los fans, de cosas, os voy a poner un gameplay de fondo para que no sea tan esto, pero lo suyo es que el vídeo de hoy lo escuchéis, más que ver el gameplay o tal. No voy a hablar de los fanboys, en plan, fanboys de youtubers, fans de Miare, fans de Dalas, no voy a hablar de eso, voy a hablar de los fanboys de videojuegos, es una cosa que, bueno, pues mucha gente relaciona fanboys, también conocidos como niños rata, yo que sé, por lo general, pues en la definición yo diría que son chavales jovencitos que defienden el juego que a ellos le gustan contra otro, en plan a muerte, en plan, te voy a matar, como digas que este juego es mejor que el mío, yo juego a este juego, es el mejor, pues voy a hablaros de eso, sí, sí, porque del vídeo, de ayer, bueno, mira, hay grandes batallas en la historia, en los videojuegos, hay unas batallas muy duras, chicos, hay batallas de verdad, de verdad, a muerte, por ejemplo, Battlefield contra Call of Duty, en los últimos años hay mucho Battlefield contra Call of Duty, Call of Duty es de niño rata, el Battlefield es mucho más real, no sé qué, no sé cuánto, pues a muerte, pues hay algo mucho peor, y de que lleva muchos años atrás, muchos años más, FIFA versus PES, es la guerra, yo creo que es de las guerras más importantes en los videojuegos, ponedme en los comentarios si hay una guerra peor que FIFA contra PES, yo creo que ninguna, yo creo que ninguna hay peor que esa, es increíble, bueno, todo esto viene a raíz del vídeo de ayer, yo subí un vídeo ayer, porque mi canal es de FIFA, pero me encanta el fútbol, y yo he jugado al Pro Evolution, y os lo dije ayer, soy un super fanboy, si he sido fanboy de un juego en mi vida, si he sido fanboy de un juego, ha sido de Pro Evolution Soccer, DS, ese ha sido, vamos, que he sido fanboy, pero extreme, pero claro, como tenía 13 años, pues era un fanboy, niño rata, estábamos en el Isti, y había gente que decía, pero es que el FIFA tiene licencias, y yo, me cago en tus muertos, que voy a ir, y te arranco la cabeza, que el Pro Evolution mola mucho más, pues así, pero en la actualidad, yo ya no soy fanboy, yo juego al juego, que vea mejor, y punto, y ya está, y ayer hice un vídeo jugando a la demo del PES, además me lo curré, puse un gameplay de PES, que había jugado con un par de golitos, que se dieran goles, luego hacían algunos goles más, os dejé la escena de entrada del Camp Nou, que es una brutal pasada, sin mi cámara y sin la voz, para que se escuchara todo bien, hice un análisis del Pro, dije que era el mejor Pro Evolution que había salido desde la Play 2, mira que ha llovido, me parecía el Pro Evolution con un mejor gameplay, que el gameplay era muy bueno, muy fluido, que los gráficos eran muy buenos, el césped, la iluminación bastante buena, la escala de los jugadores, lo único que dije, es que luego, tiene cosas, que hacen que no me acabe de convencer del todo, para elegir luego FIFA y PES, se ha liado, pues se ha liado un poco, pero donde se ha liado, en los foros de, de la parte de Pro Evolution, que es algo que no entiendo, porque, ver el vídeo, lo subí a ver, o sea, ver el vídeo, en qué momento, en qué momento, me metí yo con el PES, como si yo fuera, no lo sé, o sea, yo, hice un análisis del Pro, y lo puse por las nubes, o sea, dije que era el mejor, pero, dije que, bueno, es que también tengo la beta de FIFA 17, joder, ya te he probado el FIFA 17, te he probado la beta, y te vas a la beta, y el FIFA tiene un nuevo motor gráfico, lleva años de ventaja al Pro, lo he probado, y me parece mejor, punto, y qué, y qué hago, pero, ¿qué queréis que haga? Los que seáis seguidores del Pro, los fanboys, porque ya, es que no se puede decir otra cosa, es que hay que ser fanboy del Pro, para decirme a mí, que el análisis que hice, era de que me paga EA, pero, ¿cómo me va a pagar EA, si no estoy en ningún momento vinculado a EA Sports, no tengo nada de relación ahora mismo con EA Sports, no estoy vinculado a EA, ¿qué tonterías son de que, ¿cómo se nota que te paga EA? Ah, claro, es que tienes que mantener tu canal, ¿qué decir? Pero si puse al Pro por las nubes, pero, ¿qué tipo de fanboy de FIFA habla del Pro, como he hablado yo del Pro en el último vídeo? ¿Cómo voy a ser yo fanboy del FIFA? Una sarta de tonterías que he leído, de verdad, claro, es que tienes que abrir luego tus sobrecitos en el FIFA, este año ha sido el año que menos sobre se ha abierto, decirme a un youtuber que haya subido más partidos del FIFA este año que yo, yo lo que he hecho, lo que, mi canal se dio a conocer en su día, fue por jugar, por la forma de jugar al FIFA, luego ya hemos hecho un montón de cosas más, pero, en un principio yo subía Ultimate Team en plan, de décima a primera, y tal, y jugando, ya está, y eso es lo que le ha gustado a la gente, pero, ¿por qué me tenéis que atacar la gente del Pro? Si yo he jugado, seguramente habré jugado más, más tiempo al Pro que muchos de los que me están criticando, he jugado en la PSP, en el PC y en la PS2, a la vez, jugaba prácticamente a la vez, hubo una temporada que jugaba a todo eso a la vez. FIFA, que muchos me decís, es que es su Ultimate Team, es que eso está para niños rata, yo me cambié al FIFA por el modo club, pero si, es que no, si es que, claro, si la gente habla sin saber, yo subía vídeos en YouTube al principio de FIFA de modo club, lo de crearte un jugador y jugar con 10 amigos más, 11 contra 11, que más simulador que eso, porque hay tu propio jugador y jugar partidos, me metía en ligas, me metía en todo ahí, me metía en eso y me metía en temporadas online, cara a cara de Real Madrid, Bayern Múnich y todo eso, yo no jugaba Ultimate Team cuando me pasé a FIFA, o sea, no sé qué está diciendo de los sobres, del Ultimate Team, de no sé qué, no lo entiendo, o sea, luego, para atacar, para atacar utilizan que no prefieres jugar con tus sobres, que insisto lo de los sobres, o con tus, yéndote de 20 haciendo regates, pero que me llaman a mí skiller, pero si yo lo que hago es tener la posesión del balón, y luego arriba, me gusta hacer bicicletas, me gusta hacer regatitos, tal, sí, para divertirme en el juego, pero mi estilo no es skiller, hay muchos youtubers de FIFA que son skillers, que se ponen todos jugadores de 5 estrellas, se ponen a regatear a todo el equipo, yo no soy de esos, yo no soy skiller, me gusta jugar divertido, me gusta pasármelo bien, tener el balón, la posesión del balón en los juegos, pero me atacan con cosas que no tienen sentido, o sea, es que no, es que no lo entiendo. Una de las cosas con las que más me han atacado es que dije, no, es que no me gusta en el Pro, que no esté el Bernabéu, y jugar con el Real Madrid en el Konami Stadium, ¿no? Y me han dicho, no, claro, en Bernabéu no, pero en el FIFA tampoco, o sea, en el Camp Nou, sí, chicos, ya lo sé, en un juego no está el Bernabéu y en otro no está el Camp Nou, vale, pero es que se me ha olvidado decir que en el Pro Evolution hay 7 estadios europeos, ¡hay 7! ¿Cómo? ¿Pero cómo quieres simular un partido si luego solo tienes 7 estadios? Yo no me motivo jugando en el Konami Stadium, y cuando dije eso me refería a que es que solo tiene 7 estadios, ni lo dije ayer, que hubiera dejado todavía peor al Pro, es que tiene 7 estadios europeos, es que tiene más estadios casi ficticios que reales, eso no puede ser. ¿Qué queréis que diga los aficionados del Pro? ¿Qué queréis que os diga? ¡Qué increíble la de estadios que tiene! Que estoy muy feliz con los estadios, que sí, que luego el FIFA tiene, como el Anki y el Talcán, no, ahora tiene 3 de la Liga, de la Liga Española, solo tiene 10, solo, vale, pero es que luego tiene en total estadios europeos, tendrá 37 o 40 tiene, de la Premier tiene los 20, entonces ¿qué hacemos? Es un apartado en el que hablé ayer de los estadios, en el que no me gustaba el Pro, porque tienes que jugar casi todas las veces en el Konami Stadium, ¿vale? Es una forma de decirlo, es una forma de hablar, se me olvidó decir que solo tiene 7 estadios, pero eso era solo una cosa, o sea, no os quedéis solo con eso, ¿vale? Que dije eso que no tiene estadios, pero eso es normal, vale, no tiene licencias de estadios, tampoco tiene licencias, sí, vale, luego las licencias, quiero decir, de Real Madrid, que no tienen la licencia del escudo, de la equipación, eso con Option Files, eso de toda la vida, todo el mundo sabe que se pueden meter, pero ya empiezan sin ello metido, te lo tienes que meter tú después. No se tarda nada, eso es sencillo, eso se puede meter, pero yo por eso hice énfasis precisamente en lo de los estadios, si lo de las equipaciones luego se pueden meter los equipos, pero yo creo que en Xbox, Xbox, por ejemplo, en Xbox One, creo que no se puede meter Option Files, entonces, oye, si queréis los del Pro, pues mira, pues decimos que está muy bien, que los equipos no pasa nada, oye, metemos nuestros Option Files, y que los estadios no pasa nada porque tenemos el Camp Nou, y el FIFA no tiene el Bernabéu, pues si queréis hacemos eso, y no le intentamos exigir más a Konami, no le decimos a Konami, oye, sácanos un editor de estadios como hiciste anteriormente, si yo he jugado todos los Pro, he jugado todos, y sé que tuvo un editor de estadios, pues en vez de eso, como he dicho que es mejor el FIFA, vamos a callarnos, no digamos nada de los estadios, pues nada chicos, los estadios no pasa nada, vamos a dejarlo apartado, lo de equipaciones y licencias, lo dejamos apartado porque luego se puede editar con parches y Option Files, lo dejamos apartado, que en el gameplay he dicho, por ejemplo, que no está tan fluido como el FIFA, me lo han hasta rebatido, gente que no ha probado el FIFA 17, la beta no ha probado, no ha visto el juego en su consola, no ha probado el nuevo motor, chicos, yo tengo la beta, yo cuando juego al Pro, luego voy al FIFA, cuando juego al FIFA, luego voy al Pro, y noto la diferencia, o sea, la diferencia del nuevo motor de FIFA es una pasada, las cosas como son, no es porque mi canal sea de FIFA, ya diga, oh, es que es maravilloso, pero es que es verdad, el FIFA ahora mismo lleva, es que lo sabéis, y es que todo el mundo lo sabe, lleva años de ventaja el Pro, desde que se fue a la Play 3 y luego Play 4, se estancó, eso lo sabe todo el mundo, hasta los seguidores del Pro lo saben, lo que no puede ser que luego en foro me digan todas estas cosas, que me están diciendo, porque yo subo a FIFA a mi canal, pero si yo he subido también Pro Evolution cuando me gustaba el Pro, si el Pro mejora, si el Pro realmente llega a ser mejor que FIFA, porque ahora mismo mi opinión es mi opinión, y sí, ahora mismo no me doy cuenta o no lo pienso, pero claro, tío, vale, es verdad, eres influencer, y mucha gente va a ver tu vídeo y se va a sentir influenciada, pero, ¿influenciada de qué? Si dije que era el mejor Pro que había jugado hace años, si tienes que jugar a un juego, a mí me pareció mejor el FIFA, pero cada uno os dije, probad la demo y ponedme en los comentarios qué pensáis, no tienes por qué hacer lo que haga yo, pruébalo, a lo mejor te gusta más el Pro, ¿qué tiene de malo? O sea, es que no tiene sentido que se me critique el vídeo que hizo ayer, no creo que casi ningún youtuber de FIFA os vaya a hacer el análisis que os hice yo ayer, y hablando, diciendo 20.000 veces que es mi saga, el Pro es mi saga, es mi saga, pero a lo mejor el FIFA, si llega el día en el que el Pro se le ve, yo lo veo, que es, digo, hostia, es muy superior, tiene modos de juego que lo supera, pues iremos todos a jugar al Pro, y mi canal empezará a subir Pro, y todo el mundo, cuando sea mejor, pero si os metéis en análisis de profesionales de videojuegos, en las revistas que llevan años haciendo análisis, pues me vais a decir si ven mejor al FIFA o al Pro también, y esos son especialistas y son profesionales, y no son yo, que según vosotros, yo es que estoy con el FIFA, pero si el FIFA llevamos pidiendo estadios, ¿por qué no sale el estadio del Atleti de Bilbao, por ejemplo, o del Sevilla, que es campeón del Europa League? ¿Por qué no meten si tienen la licencia de la liga? Pues no lo sabemos, pues que los metan, ¿cuántas veces? Pero si es que, claro, si veis un vídeo y no veis mi canal, ¿cuántas veces me he quejado yo de miles de cosas del FIFA? ¡Miles de cosas del FIFA! ¿Qué he dicho yo? Lo primero, cuando probé la beta y cuando vi los vídeos de la beta, cuando os he subido los vídeos de impresiones de FIFA, que la iluminación, por ejemplo, de noche, había cosas que no me gustaban, os he dicho cosas, un montón de cosas siempre que no me gustan, y no, y es que... Es que me han dicho que me paga, eh, a Sports, tío. ¿Qué más tengo que hacer en la review de ayer? Todo lo que dice, todo lo que dije, todo lo bien del Pro, pues lo único que tengo que hacer es luego al final del vídeo decir, bueno chicos, hay unas cosas que no me gustan del Pro, pero comprar a los mejores, pero que es mejor. Pues sería muy falso, es que... No lo sé, chicos, me han dicho de todo en los comentarios, de hecho, si miréis los comentarios del vídeo, son peleas entre unos, peleas entre otros, por eso digo lo de fanboys, lo del título del vídeo, que es fanboys, porque esto no puede ser, chicos. Entiendo que en los comentarios haya mucho esto, porque en YouTube, mucha media de edad, son 13, 14, 15 años, y bueno, pues yo también he pasado por esa época de que tenía que defender al Pro a muerte, pero ahora no, ahora no. Ahora juego al FIFA y me pareció muy buen Pro Evolution este año. Y ya está. Lo que me fastidia es que me meta en foros españoles, tío, con gente que he hablado en el foro durante 7 años, gente que es mayor incluso que yo, y que me haya dicho, me haya dicho de todo, tío, por lo que puse. Pero dije algo, pero dije algo que fuera mentira, en algún momento. No sé cuánto llevo de vídeo, igual me estoy pasando, pero lo estoy haciendo un poquito como puedo del tirón. Realmente un poco para acabar, a mí lo que más me duele es que la gente que critica que a mí me parezca mejor FIFA, es que fijaros la tontería y que tenga que estar haciendo yo un vídeo para esto, fijaros la tontería, simplemente porque me parezca mejor el FIFA. Solo es eso, si es que no hay más, es solo eso. Me parece mejor el FIFA, pero no hay tanta diferencia como antes. En Play 2, Pro Evolution era Dios, FIFA era mierda, FIFA en Play 2 era mierda, y Pro Evolution era Dios, era Jesucristo. Pues ahora, la diferencia no es tan grande como en Play 2, de hecho, o sea, al Pro puedes jugar perfectamente un partido y te diviertes. De hecho, estoy deseando probarlo con algún amigo, la demo del Pro, que creo que con el Sare se puede probar, y probaré el Pro jugando con un amigo. Pero lo que más me duele de todo esto es la gente que ya tiene pelos en los huevos y me ha dicho de todo sin haber probado la beta de FIFA 17, que es una beta cerrada que casi nadie ha podido probar. Si no habéis probado el FIFA, pues esperaros. Luego, cuando lo probéis, si os parece mejor el Pro, debatimos. Podemos debatir. O sea, las cosas que dije yo que no me gustaban del Pro, podemos debatirlas. Oye, pues esto me parece que sí, esto me parece que no. Dios. Yo creo que no hice nada raro, no dije nada raro. Simplemente, a mí lo que pasa es que la gente de Pro me acusa de que como mi canal es de FIFA, yo digo que el FIFA es mejor. Y hasta ahí, y ya está. Prejuicios. Increíble, lo de los prejuicios ha sido espectacular en el vídeo de ayer. Pero bueno, quería hablar con vosotros un poquito ¿qué opináis sobre el tema este de fanboy y tal? Yo ya no soy fanboy, yo juego al juego que más me divierta, al que mejor vea. Si el Pro Evolution un día llega a ser mejor que el FIFA, todo el mundo vamos a ir a jugar al Pro, todos vamos a ir corriendo a jugar al Pro, y en mi canal se subirá a Pro, se subirá lo que me apetezca jugar, lo que mejor vea. Si es que no hay más. Es que no, es que juegas el FIFA porque tu canal es de FIFA. Pues juegas al FIFA ahora mismo porque... ¿y con quién juegas? Si es que el Pro ahora mismo... Yo pregunto, preguntar por la calle, ¿con quién podéis jugar ahora? Si es que la mayoría no juega. Cuando el Pro ahora, con esta demo, empieza a convencer a la gente, pues iremos viendo poco a poco. Tiene que hacer ese paso que hizo FIFA en su día. Yo me costó muchísimo pasarme del Pro al FIFA, pero muchísimo. Estuve en el Pro jugando también en la Play 3 y no era una gran cosa ese Pro, pero me costó porque es lo que hay. Pero ahora, poco a poco, si el Pro va mejorando, pues ahora que irá a ellos, chicos, no sé. Lo vamos a dejar aquí porque ya me estoy enrollando demasiado, Pero es que me ha infla un poquito los huevos, ¿no? Este tema de los fanboys que me traen muchos recuerdos porque yo también fui joven y tal, pero hay gente que ya es mayor y no, 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 no lo entiendo. No lo entiendo, chicos, no lo entiendo. Ponerme en los comentarios qué pensáis de todo esto, de los fanboys, del Pro, del FIFA, del Call of Duty, si es mejor el Battlefield, porque os vais a pelear por todo, porque los comentarios de YouTube es que son un escándalo y todo el mundo peleándose. Que es un juego, que da igual, que no pasa nada, ¿vale? Ya está, es un juego, el que le guste jugar al FIFA, al FIFA, el que le guste jugar al Pro, al Pro, punto, probad las demos y cuando salga la demo FIFA, jugadla. Y si os parece que es una mierda, pues decís que es una mierda. A tomar por culo. ¡Suscríbete al canal!